Hola, 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 ¿qué tal una vez más? Salud, amigo, D-D-DJ, DJ Carlos Estrella. Ok, señores, como lo vieron en el título, título del video, ¿qué bocinas de gama alta comprar y cuál es la mejor? Si te interesa el video, quédate hasta el final y obviamente te diré las características de estas bocinas y tú decides cuál comprar. Así que chútate, chútate todo este video porque es muy, muy importante. Así que empecemos. Ok, señores, nos vamos con la primer bocina y es de la marca Electro Voice. Esta bocina está hecha en Estados Unidos y obviamente también te diré las características de esta bocina. El nombre de esta bocina es la ELX215, obviamente de la marca Electro Voice. Esta bocina cuenta con un buffer de 15 pulgadas, su potencia máxima es de 1200 watts, incluye una amplificación de clase D. Obviamente su SEPL máximo es de 132 decibeles. Esta bocina tiene conectores XLR y RCA estéreo. Obviamente también incluye un Bluetooth. Esta bocina, su waffle está hecho totalmente de madera y su peso máximo es de 18 kilos. Su precio aproximadamente aquí en México, en el Estado de México, está en los 17 mil pesos mexicanos. Yo la verdad te recomiendo mucho esta bocina. La hemos escuchado tanto mi papá, mi hermano y yo en República del Salvador. Y la verdad tiene una fidelidad muy, muy, muy hermosa. Se escucha precioso estas bocinas. La verdad es una marca muy buena. Y obviamente también lo he escuchado en varios eventos y la verdad suena excelente esta bocina. Yo en la personal te recomiendo mucho esta bocina. Bueno señores, nos vamos con la segunda bocina y es de la marca QSC. Obviamente esta bocina está hecha en Estados Unidos y te diré sus características. Vámonos con lo primero. El nombre de esta bocina es la QSC K12.2. Esta bocina te incluye un buffer de 12 pulgadotas. Sí señores, como lo escuchaste, de 12 pulgadas. Su potencia máxima es de 2000 watts. Y obviamente tiene una amplificación clase D. Las entradas de esta bocina son XLR y están también entradas a plug. Obviamente el material, lo que está hecho esta bocina, el baffle está hecho de plástico. Sí señores, esta bocina no está hecha de madera, pero es un plástico muy, muy resistente. El peso de esta bocina es de 17.7 kilos. El peso de esta bocina, así como lo escuchaste, 17.7 kilos. Y el precio aproximadamente de esta bocina aquí en México es de los 22 mil pesos mexicanos. Yo la verdad te recomiendo mucho esta bocina. Yo la escuché, la escuché en buena vista en un evento de High Energy. La verdad había de un lado, del un lado derecho obviamente estaba un baffle de estos con su subwoofer. Obviamente también de la marca QSC. Y del otro lado, del lado izquierdo, estaba también otra bocina, un baffle QSC con el subwoofer. La verdad se escucha muy, muy fuerte. Tienen una potencia muy fuerte. Y eran alrededor como de mil personas. O sea, imagínense cubrir un evento de mil personas. La verdad yo te recomiendo mucho, mucho esta bocina de la marca QSC. Bueno señores, nos vamos con la tercer bocina y es de la marca Bose. Si señores, así como lo escuchaste, de la marca Bose. Esta bocina está hecha en Estados Unidos. Obviamente te diré las características de esta bocina y nos vamos con lo primero que es el nombre. Esta bocina la puedes encontrar como la Bose F1 modelo 812. ¿Qué te incluye esta bocina? Esta bocina te incluye un woofer de 12 pulgadas, una amplificación de 1000 watts. Obviamente también la potencia máxima de esta bocina es de 1000 watts. También su SPL máximo es de 132 decibeles. También esta bocina te incluye 8 drivers. Si, esta bocina te incluye 8 drivers. En este baffle vienen 8 drivers de la marca Bose. Si señores, 8 drivers muy diferente a otras bocinas. Obviamente su peso máximo de esta bocina es de 20 kilos. Y tiene entradas XLR, RCA y obviamente también a Plop. Señores, el precio máximo de esta bocina aquí en el Estado de México es de 23 mil pesos mexicanos. Esta bocina la puedes encontrar hasta en Sears, en cualquier tienda como Liverpool, Palacio de Hierro, etc. Esta bocina la puedes encontrar ahí. También la puedes encontrar en República del Salvador. Y la verdad, esta bocina, su propio nombre lo dice que es de la marca Bose. Señores, esta bocina se escucha súper súper mega bien. Es una fidelidad hermosa, no te lastima. Le puedes subir, no se clipea. La verdad, es una bocina de fidelidad y de potencia. La verdad, yo te la recomiendo mucho esta bocina de la marca Bose. Bueno, señores, nos vamos con la cuarta bocina y es de la marca HK. Sí, señores, como lo escuchaste, de la marca HK. Esta bocina está hecha en Alemania. Obviamente es alemana esta bocina. Vámonos con sus características y nos vamos con lo primero, que es el nombre. Esta bocina la puedes encontrar como la HK Lineal 3-115FA. ¿Qué nos incluye esta bocina? Esta bocina tiene un woofer de 15 pulgadas. Sí, señores, de 15 pulgadas. Obviamente su potencia máxima de esta bocina es de 1200 watts. Obviamente tiene una amplificación clase D. Esta bocina, su SPL máximo es de 135 decibeles. Esta bocina tiene conectores XLR, RCA estéreo y también Aplog. Señores, esta bocina está hecha completamente de madera. Sí, señores, bocina hecha de madera. También esta bocina, obviamente, su peso máximo es de 28 kilos. Sí, señores, esta bocina está un poco pesadita, pero es de 28 kilos. Su precio aproximadamente aquí en México es de 25 mil 800 pesos mexicanos. La verdad, señores, esta bocina yo la conocí por mi papá. Me llevó a escucharlas a República del Salvador. Y la verdad, señores, sí se da un tiro con la Bose o con la Electro Voice, pero yo creo que se los lleva de corbata. Esta bocina de la marca HK, la verdad, suena muy, muy bien. Una fidelidad que no te lastima. Puedes estar al lado de la bocina y no te lastima. Yo una vez la escuché también en un evento, en un evento con los chicos del grupo donde yo trabajaba. Tenían un sistema, dos medios de cada lado, o sea, tenían cuatro. Dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Y obviamente su subwoofer de la marca HK. Y la verdad, se escuchaba precioso ese audio. Obviamente sonorizaron grupos. Estuvo un grupo de la Dinastía Pedraza. Obviamente mi grupo. Y la verdad, sonorizaron ese día muy, muy bien. Se escuchaba precioso el audio. Y se escuchaba con una fidelidad muy, muy, muy increíble. La verdad, yo te recomiendo mucho esta bocina. Y en lo personal, la marca HK para mí es de las favoritas. Yo te recomiendo mucho que compres estos bafles. Bueno señores, nos vamos con la última bocina. Y es de la marca Sherwin Vega. Sí señores, como lo escuchaste bien, de la marca Sherwin Vega. Vámonos con sus características. Y lo primero es el nombre de esta bocina. ¿Cómo la puedes encontrar? Esta se llama la CVX15. La CVX15, obviamente, de la marca Sherwin Vega. ¿Qué nos incluye? Nos incluye un woofer de 15 pulgadas. Su potencia máxima es de 1500 watts. Sí señores, así como lo escuchaste bien. 1500 watts. Su amplificación es clase D. Y su potencia de SPL máximo es de 135 decibeles. Esta bocina tiene entradas XLR y también Aplog. Obviamente, esta bocina está hecha de un material que se llama polímero. Y su peso máximo de esta bocina es de 25 kilos. Y obviamente, su precio aproximadamente aquí en el Estado de México es de 21 mil pesos mexicanos. La verdad, yo te la recomiendo mucho. Mi papá, mi hermano y yo las fuimos a escuchar a República del Salvador. Y la verdad, se escucha muy bien. La verdad, es una bocina con mucha potencia y también con mucha fidelidad. Pero la verdad, yo te recomiendo mucho esa bocina. Bueno señores, hemos llegado al final de este bonito video. ¿Tú con cuál bocina te quedas? Yo me quedaría con la HK porque es mi favorita. ¿Pero tú con cuál te quedas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides darle like a mi video. Suscribirte a mi canal. Y quiero agradecerte porque ya llegamos a los 300 suscriptores. Muchas gracias a la gente que me apoya. Y comparte por sus redes sociales. Que le da like a los videos, etc. Obviamente tampoco no olvides compartir mis videos por tus redes sociales. Tanto Facebook, Instagram, Whatsapp. Con la novia, con el novio, con quien tú quieras. Pero para que esta familia siga creciendo y creciendo. Hasta que lleguemos a la meta de mil suscriptores. Señores, abajo en la descripción de mi video. Está el link de mi página de Facebook. Ahí me puedes encontrar como DJs Hermanos Estrella. Y abajito también te dejo el link de mi TikTok. Como ahí me puedes encontrar como DJ Carlos Estrella. Próximamente abriremos una cuenta oficial de DJ Carlos Estrella en Instagram. Y también lo dejaremos por ahí abajo. Acuérdate, nunca olvides quién soy yo. Una vez más, te habla tu amigo DJ, DJ Carlos Estrella. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.